Otro congresista oficialista está en medio de una andanada de críticas. Se trata de Sergio Tejada, quien preside la mega comisión que invesía la gestión aprista. Y es que este parlamentario viajará a México para participar de un congreso de chamanería. El parlamentario nacionalista Sergio Tejada no pensó que su asistencia a un festival de chamanismo y magia en México iba a desatar las críticas de sus colegas que también forman parte de la mega comisión que investigará el gobierno aprista, el grupo que él preside. No fueron pocos los legisladores que se preguntaron cómo el interés de Tejada por la medicina tradicional ayudará a mejorar su labor congresal. ¿En qué nos puede servir? Porque en realidad no hay nada efectivo, objetivo. No me ha quedado a mí del todo claro qué tanto puede ganar nuestro país enviando a un congresista a participar en este evento hasta de magia. El hecho que vaya a aprender un poco más de brujería, chamanería, no le va a dar ninguna posibilidad o no le va a ayudar a encontrar los corruptos en el Perú. Ser presidente de una comisión de investigación requiere concentración permanente y diaria. Y estos son el tipo de gastos que no se deben autorizar. Si alguien quiere participar en esto, pues uno que pida licencia y se vaya con su dinero. Ante las críticas por el acuerdo de la mesa directiva del Congreso para que los pasajes aéreos del nacionalista Tejada sean financiados con dinero del Parlamento, titular del Legislativo Daniela Bugataz respondió así. La mesa directiva evaluó el documento y aprobó la invitación que recibió el congresista y por esa razón...